...huevos podridos. ¿Estará bueno? ¡Que sí! ¡Hostia! ¡Bebe ya! ¡Cojones! ¡Bah! ¡Maricón perdido! ¡Ja, ja, ja! ¡El padre del año! ¡Ja, ja, ja! ¡Buenas, mis queridísimos suscriptores! ¿Cómo os quiero, coño? ¿Ves? No siempre, no siempre es un insulto, coño. Pues nada, como siempre digo, coger las palomitas y a disfrutar. ¡Hijos de puta! ¡Vale, señores! ¡Ya estamos aquí! Ya tenemos a... ¡El chaval curado! ¡Coño! ¿Dónde está? ¡Él viene ahora de aquí! ¡Le dé a la palanquita esta! ¡Dónde estaba, chiquillo el diablo! ¡Vale! ¡Cuid a la barca! ¡Tenemos que subimos a una barca! ¿Dónde nos lleva esto? ¿Para abajo no? ¡Claro! Como ahora falta más agua... ¡Para abajo esto qué! ¡Vamos! ¿Ves eso? La barca está en la orilla. Alguien llamó a la serpiente. ¡Oh, mira la barca aquí y esto qué es! ¡No! ¡Más problemas! ¡Sube! ¡Yo tiraré! ¿Estás callado? ¿No estás mejor? ¿No estás mejor? Supongo. Sé que me oíste hablar con Freya. Crees que lo entiendes, pero no es así. ¿No dices nada? Estoy maldito. Me crees débil porque no soy como tú. Sé que no soy como tú querías. Pero después de esto pensaba que todo sería distinto. Hay cosas que no sabes, chico. No. Pero por lo menos sé la verdad. La verdad. ¿Me lo contará? La verdad. Soy un dios, chico. Oma. De otra tierra, lejos de aquí. Cuando llegué a este lugar, decidí vivir como un hombre. Pero la verdad es... ...que yo nací, Dios. Y tú también. Chico, ¿no dices nada? ¿Yo? ¿Puedo... ...convertirme en animal? ¿Convertirte en... ...un animal? ¿No? No. No creo... ...que puedas hacer eso. Soy un dios. ¿Mi madre... ...también era diosa? No. Era mortal, pero conocía mi naturaleza. Soy un dios. ¿Por qué no me lo habías dicho? Esperaba ahorrártelo. Ser un dios... ...puede significar una vida de angustia y tragedia. Esa es la maldición. ¿Y qué más cosas puedo hacer? ¿Puedo volar? ¿Volverme invisible? No me... ...siento un dios. No conozco el alcance de tu divinidad, pero... ...con el tiempo... ...lo sabremos. A ver si... ...cabeza, mimir, no dice nada. No me convertiré en lobo, ¿verdad? Puedes intentar sorprenderme. ¿Por eso oigo voces a veces? ¿Estás seguro de que tú no las oyes? No, como tú. Eso no es raro. Cada dios es especial. Entonces, ¿yo podría tener otras facultades... ...y no ser fuerte como mi padre? Ya las tienes, chaval. Tu capacidad para las lenguas es extraordinaria... ...en alguien tan joven. Solo el tiempo dirá de qué más serás capaz. Así que tú ya lo sabías. Sí, chaval. Porque conozco incluso demasiados dioses. Creo que yo también. ¿Quién más sabía que yo era un dios? Freya seguro. ¿Broke y Simri? No necesitan saberlo. ¡Baldur! ¿Lo sabe él? ¿Por eso nos persigue? ¿Lo conocías de antes? La primera vez que vi a Baldur fue el día del funeral de tu madre. Esa es la verdad. Oye, no tenemos por qué volver directos a la cámara de Teal, ¿verdad? Somos dioses. Podemos hacer lo que queramos, ¿no? ¿Qué te apetece hacer ahora mismo? Te lo enseñaré. Es raro. Yo te quité. Mimir, ¿puedes terminar aquella historia? Estábamos terminando la historia de Skadi, que acababa de descubrir que había matado a su propio padre por un engaño de Odín. Vaya, que triste. Sí, los gigantes no suelen tener finales felices, me temo. Vale, exactamente. ¿A dónde cojones tengo que ir? Vamos a la vuelta, a ver si está por el otro lado. 50 metros, 89. Ahí estaba otra vez. Está y luego no está. ¿Qué significa eso? A la mierda esa que aparece ahí, como en la serie anterior. Eso tiene que estar aquí, entonces aquí dentro. Ahí dentro. Vamos a entrar a la cámara de Teal, porque al final no hicimos nada ahí. Vamos a probar otra vez, sin interrupciones. Sin interrupciones, que aquel es un cobarde que te caga. Allá vamos otra vez. Léelo. Con muerte me alimento para crear la vida del mañana. Ah, ese me gusta. ¿Lo escribiría yo? Vale, ¿y ahora qué? Porque aquello es para salir aquí fuera, ¿no? ¿Es esa la respuesta? Dice tierra. Mmm, se alimenta de muerte. Crea vida. Vamos. Giorg. Ojalá hubiera sabido que era un dios en Alfheim. No me habría sentido tan mal por matar elfos. Bueno, no sé si la lección es esa. No tienes nada que lamentar. Los elfos nos metieron en sus asuntos. No, ahora lo entiendo. Se metieron en nuestras tareas de dioses y nos arrastraron a sus pequeños problemas. A ver, vamos a dejarlo así. Es decir, que saber que somos dioses me hace sentir más fuerte. Quizá te estés sintiendo demasiado bien. El poder es una gran responsabilidad. Puedes usarlo en tu beneficio o poner tu divinidad al servicio de los demás, como Tiro. Era muy querido, ¿verdad? Sí, era un dios de la guerra. Pero luchó por la paz. Tenía fama de ser heroico y justo. Usaba su poder y conocimiento para detener guerras en lugar de iniciarlas. Así que hay dioses buenos. De vez en cuando sí. Se sabe qué ha sucedido. Aquí se mencionan lugares que yo desconocía. Parece que a Tyr le gustaba viajar. Tyr creía que la mente y no el poder era la clave para evitar guerras y caos. Y que visitar otras culturas le daría la perspectiva que no obtendría quedándose en un solo lugar. Mientras que Odín acaparaba el conocimiento guardándolo celosamente, Tyr compartía su sabiduría. Los mortales lo adoraban por esta razón y le demostraban su afecto con regalos. Eh, así acaba esto. Bajando, bajando, coño. Entonces, ¿qué le pasó a Tyr? Odín llegó a hacerlo como una amenaza para su reinado. Sospechaba que Tyr se había aliado con los gigantes en lugar de ir a darle a robar sus secretos para la Aesir. Aunque también me acusó a mí de lo mismo, en el caso de Tyr creo que tenía razón. ¿Crees que Tyr ayudó a los gigantes? Eso creo. Se sentía responsable por el sufrimiento que les había causado Odín. Sospecho que algo hizo para ayudarles a borrar sus huellas. La torre desaparecida. Eso es. No sé qué ocurrió con ella, pero lo que fuese solo pudo pasar si hubo colaboración entre Tyr y los gigantes. ¿Dónde está la Luna Negra, Cabeza? No lo sé. Nunca había entrado aquí. ¡La piedra! ¡Tiene que ser eso! ¡No! ¡Qué guapo, ¿no? ¡Hay un vistazo por aquí! ¿A ver qué es esto? ¿Sabas que sería tan fácil? No. Aunque deseaba que... Hermano, una trampa para los vientos de Hell. Pero, ¿dónde estarán los vientos? ¿Los vientos de qué? Ah, ¿no te lo contamos? Cuando estabas enfermo, fuimos a Hellheim para curarte. ¿De verdad? Fue una experiencia terrible. Aunque tu padre aprendió un truco nuevo con un poco de ayuda de Brock. ¿Brock también estaba? Yo... pero... Lo hablaremos después. ¡Ya, hay un viaje tesoro aquí! ¡Madre mía! Vale, sabría que ya vamos a ver lo que es. Vale, esto es para traer una mierda. Y aquí veo yo muchas cosas, ¿no? ¡Coño! Esto es un laderinto, la hostia. Ah, un Esguiandup de mi tierra natal. Yo tenía uno hace mucho tiempo. ¿Deberías llevártelo, chico? Sí, chico, cógelo. Por si necesitamos untar mantequilla en algún pan. Por eso no le caes bien a nadie. Pudo grato. Esos son más trampas que la hostia. Esto lo tendrá de incendiar. La caña acá, punto, caña. No, hasta hay que traerlo aquí. La cuestión es dónde está. Porque ninguna de estas se abre. Vale, vamos a ver cómo lo hago esto. Esta no se abre. Pero si te hemos perdido una mosca. ¿Y a ver algo por aquí? Vale, vale, vale. No, no, no. No, no tengo que ir a tirar. Vale, 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 tengo que acordarme donde... No hago tiempo, me cago en la p***. ¡Qué antipático! Uff, a traje. No pasamos por ahí para lento si no nos juegan la p***. Para el chico. Pero mi padre no cabe. Ve, no te ocupes. Está difícil esto, ¿eh? Madre mía. Cuidado, hermano. Freya no está aquí para salvarte si te parten en dos. No caes la cabeza. Vaya... Mira eso. Oh, que pasada, ¿no? No. No. Puño es él, ¿no? Es él el que sale ahí. ¿Qué has encontrado? No más distracciones No olvides por qué estamos aquí Vale ¡Venga, hombre! Vamos a lo que vamos, cabrón Eso procede de un gran desierto Muy lejos ¡Ay, Dios, es allí! Sí, muchos, muchos dioses ¿Buenos o malos? Me temo que no es tan sencillo Madre mía, si es laberinto este Vale, sé que pone algo allí Pero a ver si encuentro más Runas de esas por aquí Vale Vale Bueno, eso sería la siguiente Vale, vale 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 ¡Pedadillas! Ya sabía dónde. ¡Que no escape! ¡Fuelve por arriba! ¡Enecidio! ¡Enecidio! ¡Es todo tuyo! ¡Enecidio! 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 Joder, mía, no sé yo cómo le damos Venga, por venir como un valiente 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 Vientos de gel Tal vez podamos subir a uno de esos balcones Para ver mejor Venga, por venir como un valiente Venga, por venir como un valiente Venga, por venir como un valiente La gente puede hacer ¡V compliment! Envolento con un val분 Si, pero es que no queda otra Coño Pues esta ya la giramos ¿No? Me joda, pero si estamos otra vez Hay que ir para allá otra vez Y yo creo que estás diferente, creo Si acaso Con la puta ¡Cago en la puta! Vale, entramos por aquí A esto ya le habíamos dado que se abrió aquella Ah, y esto Vale, vale, vale Pero claro Esto es una tontería Vale, bueno, está abierta Va, mira, mira Claro, faltan dos mierdas de estas Todo esto es para esto No me joda Y las veo por aquí Hay tantas cosas brillantes Como para dar con ellas, ¿sabes? Porque aquí no está Y aquí Claro, esto no se puede tocar otra vez Esto está complicadito, ¿eh? ¿Dónde coño están las putas runas esas, tío? Pero ahora que van las dos juntas Mira, 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 mira Hay una Hay una, hay una Vale, vale, vale Vale, por aquí también soco Vale, dos de tres ¿Y dónde cojones está la otra? Vale, yo creo que ya Ya la vi Ya la vi Vale, yo creo que ya estaba la mierda Vale, símbolo de no sé qué Vale, pero aquí no entramos por esto Y ahí arriba se puede ir Pero ¿y por dónde? ¿Cómo que pesadillas? ¡Cuidado, padre! Impresionante Vale, perfecto Vamos, vamos, chicos Que poquito, poquito Se va logrando las cosas, ¿eh? Me imagino que para arriba A ver No puedo dar No puedo dar No puedo dar Estoy detrás No puedo dar Y este que está fuerte Ese, ¿o qué? ¿Va todo bien por ahí? Tengo alguno más ¿Por qué los parió, coño? Ah, coño, pues sí Jaja ¿Y este? ¿Y este? Vale Vale, y aquí Venga, chico Listo ¿Qué pasa con estas? La mente corre más que el viento Tal vez no sea la velocidad ¿Hay otro lugar al que los vientos puedan llegar? Las monedas esas me cago en 10 Atreus, sígueme No más nada, ¿no? Me distraste ¿Sabes? Para ser tan querido Tire era muy paranoico Gracias a Odín Gracias a Odín Y con razón ¿Y cómo trinco yo esta mierda, tío? ¿Será por el otro lado? Mira La trampa de viento Bien pensado Vale, sí ¿Y ahora qué? Para abajo Imagino Habrá que cogerlo Y abrir otras puertas secretas De esas que andan por ahí Digo yo Ah, esa que está ahí Vale, vale Ahora sale el chisme Y venga La ronda Está bajando ¿Qué sucede? La trampa ¡Padre! Chico ¡Sal de aquí! Estoy bien ¿Cómo te sacamos? Tírame las cadenas En el muro Pero Hay tres cadenas ¿Qué hago? Atreus Concéntrate Puedes hacerlo Por favor No sé si puedo ahogarme Bien, creo Hattie es el plateado Va atrás la luna Esconse el dorado Y persigue al sol Para que suceda el Ragnarok Tienen que comérselos Pero no están ordenados Buen chico Bien La luna a la izquierda Y sol a la derecha Y milgan en el centro ¿Y qué barra muevo? Bueno, la luna a la izquierda A la derecha A ver Que no A la derecha Hijo puta Tengo que ordenarlos En una izquierda Sol derecha La del centro El centro Vale Sol a la derecha Midgar en el centro La derecha La del centro Vale Eso está bien Pero es que la luna Tiene que ir para allá Me cago en la punta Tira para allá Andreu Coño Más estás para allá La del centro Este es la palma Mira que tu padre La palma No digo más nada Vale Hay que subir esta El centro Rápido Derecha La palma La palma Mirad El centro Rápido Vale 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 Mi padre Sí Es que es complicado Tiene que bajar Aquella Vale Tiene que ir para allá La luna Bajarla Pasar el sol Vale Vale Vamos a ver Vamos a ver Si me sale ahora Señores Adelio Mía Vale El niño también Se entretiene Hablando más Que una puta En la de mayo La izquierda La del centro Vale Sí ¿Y ahora qué? Del centro Rápido Tengo que ordenarnos En una izquierda Sol derecha Y Midgar en el centro No tío Es que no puedo ser así Tío Me estoy equivocando Vamos 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 Que se ahoga el pavo Izquierda chico Me cago en diez Izquierda no Quería darle para allá Para el centro Hostia Venga coño Con los muertos Del viñato Izquierda chico Venga Bájalo ya Aro por centro Venga Vale No sé si me dará tiempo No sé si me dará tiempo Pero es así Izquierda El centro Rápido Vale Pero qué dice Era así coño Era así Pero más rápido Que es más lento Esto de la hostia Tío Y el niño también De los cojones Está fijo Machacándosela Más lento Venga Vamos A ver Izquierda No, no, no Ahora sí Ocupa Ahora sí Ocupa Allá La izquierda Tengo que ordenar La izquierda El centro Luna A la izquierda Solo a la derecha Midgar en el centro La derecha Izquierda chico El centro Rápido Luna 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 Brinda Solo Piensa Derecha Chico Venga 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 Ahora Así no Normal Cago en la madre Tengo un espacio No puedo ahogarme No puedo ahogarme No es algo No vamos a parar No vamos a parar Espérate ¿Para qué es esa cadena? Padre Arriba No jodas Todavía me queda más Agua en la madre Algo atrevo Atrevo Chico Hay que parar Esa cadena ¿Cómo? No No lo sé Vale Ya sé qué hacer Anda Cuchillo No hay otra opción No funciona Tendría que funcionar Madre mía Este niño está pa' lliado Uff Lo voy a quitar de aquí Quítate de aquí El cuchillo Lo sé Pero te salvó Muy astuto Chico Vale La runa se soltó Lo conseguimos ¿Sí? Vayamos a ver Que nos tiene preparado Tiro O no La runa de protección De Freya Está gastada Ahí está Lo tenemos Chico Chico Toma Toma Para mí Y cuando estuvieras listo Otro para ti Ha llegado el momento Ya soy un hombre Como tú No Bueno, bueno No somos hombres Somos más que eso La responsabilidad es mucho mayor Y tú debes ser mejor Mejor que yo ¿Lo entiendes? Dilo Seré mejor El poder De esta arma De cualquier arma Viene de aquí Pero solo si se templa con esto Con la disciplina Y el autocontrol De quien la empuña Ahí es donde se encuentra Toda la fuerza de un guerrero Nunca debes olvidarlo Está bien Vamos Dreyfair En blanco Espera Mira lo que está saliendo de atrás La runa ¿La has visto? Sí ¿Estás seguro? Claro Confía en mí De acuerdo Apunta a la cara Hostia Que viene otro La madre que lo parió Vale Esas mierdas Se rompen De esto oscuro Por lo menos Cuidado Cuidado Padre Lo siento No puedo Me trago la madre Que lo parió Habrá que romper Estas mierdas Ah vale 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 Confiendo eso Si me quita bastante Lo siento No puedo Por detrás Me van a matar Me van a matar Me cago en la puta Hijo de puta No tengo nada No tengo nada De vida por aquí ¿Verdad? No, no, no No tengo nada Me mata Me mata Me cago en la madre Que los parió Vale Esas piedrecitas Si las toco Por lo que veo También Pero El tema Es que si no La rompen No No le quitamos Daño Ninguno Me cago en todo Vamos a ver Ya la puso Ahora era el que hace Que la rompan ellos Ven para acá Vale Y ahora viene el otro Bien Atención Más pierna 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 Hijo de puta, me cago en sus muertos ¡Tío! ¡Tío! ¿Y eso qué? ¡Tío! 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 ¡Qué malado que es! Llama del caos ¡No como estos dioses! ¡Penalicado más grande! ¡Infeliz troll! ¡Sí! ¡Estoy confundido! ¿Hacia dónde queda el...? ¡Dios! ¡Está tremendo eh! y se puede mejorar más, no, vale, vale, un cuenco de harina vale, vamos a coger el cofre este que está aquí claro, él le daba los dos, pero no, había que dar el de ceniza, la madre que lo parió ¿eso qué? puños de protección la defensa y le quita runico, pues nada, te lo vas a tener que meter mantequilla como dijo Kratos antes, pero para que te lo maje por el culo, jaja vale, una mierda aquí se abrió, ¿no? ¿cuál era lo que se abrió? se abrió eso, pues ya no vamos aquí, creo yo creo que sí, de aquí está todo bueno, que estaba complicada la cuda de estamos cerca del final siéntate le vas a contar tu vida otra vez, Kratos vino Lemnio de la isla de Lemnos cerca de mi lugar de nacimiento hostia, hay un padre de esto, jajaja le está metiendo el alcoholismo menos el final de un viaje eso es un padre, lo de más tontería huele a huevos podridos ¿estará bueno? que sí, hostia, bebe ya, cojones maricón perdido el padre del año no veas vea no huele av a n ¿Padre? ¿Por qué dejaste tu hogar para venir aquí? ¿Tuvo que ver con los otros dioses? Es que... tú odias tanto a los dioses, pero tir prueba que pueden ser buenos. Y tú lo eres. Solo mataste a los que se lo merecían. Sí. ¿Quién es lo bastante digno para juzgar? Calla cabeza. Nosotros sí lo somos. Cada día te pareces más a tu padre. ¿Listo? Listo. Vamos. Creo que me va a gustar ser un dios. ¿Y a quién no, no, señores? No te jodas. Realizado. La runa negra. Vamos donde queremos y hacemos lo que queremos. Y ahora vamos a ver a los gigantes. Sí. Ahora que conocemos la runa para viajar a Jotunheim, podemos volver a la entrada que hay en la cumbre y dar buen uso a ese cincel mágico. Esta vez nadie va a poder detenerse. ¡Vamos! Así. Casi hago angas de rana. Bueno, chicos, vamos a dejar el capítulo de hoy aquí para que no se me haga muy largo. Y nada, como siempre digo, lo que me estén viendo por primera vez, suscribiros. Y no olvidéis un like. Chao, chao. Chao, chao.